Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me estén logrando escuchar. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ahorita les comparto mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Espero que todos estén logrando visualizar mi pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Buenas tardes. Espera unos minutos, jóvenes y señoritas. Esperamos un minuto para poder dar inicio. Gracias. Nuevamente, no muy buenas tardes con todos. También darles la bienvenida al Colegio SANA y yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez, pues darles la bienvenida. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es sobre métodos operativos. Yo soy la docente de Zaragoza Ramos, Elena Susana. Para lo cual, ¿no? Antes de empezar con la clase voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no interrumpir la clase. En segundo lugar, hay que participar en la clase. Pónense, señoritas. Para ello, pues hay que activar nuestro micrófono o pueden realizarlo también escribiendo a través del chat. Además, también indicarles, espero que estén logrando ingresar con sus datos personales. Si en caso lo están realizando, ¿no? Con otros datos, tienen que ir indicando. Finalmente, la última recomendación es que ustedes no tienen que ir anotando todo lo relacionado que se va a desarrollar el día de hoy. Porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando, ¿no? Siempre es bueno ir anotando. Sin más que decir, vamos a ir empezando. Métodos operativos. No sé si alguno de ustedes me podría ir indicando, ¿no? Quizás tienen algún conocimiento a qué se refiere a métodos operativos. ¿Alguna participación? Ya, bueno, por ahí veo que van escribiendo y nos dicen, ¿no? Nos ayuda a simplificar los problemas que están escribiendo a través del chat. Continuando. Los métodos operativos. Los métodos operativos son técnicas, ¿no? Vicios donde nos ayuda a simplificar los problemas, abreviando, planteamientos tediosos y cálculos saturados. Tipos de métodos operativos. Tenemos el método de falsa suposición, el método del rombo. Es uno de los métodos que permite resolver problemas de cuatro operaciones y se caracteriza por tener dos incógnitas o variables. Tenga un valor numérico producido por la suma de estas incógnitas, o sea, el número total de elementos, otro valor producido por el total de elementos, el total recaudado. Tenga un valor numérico, los valores unitarios, los valores unitarios, que es el precio de costos unitarios, ventas unitarios, el número de patas, número de llantas, etcétera. Vamos a tener el caso uno cuando la incógnita está en la parte inferior. Ahí tenemos el esquema, el método del rombo. Tenemos ahí, un momentito. Tenemos ahí que Y es igual, donde T se refiere, pues el total de elementos multiplicado por el número mayor por unidad menos el total recaudado dividido entre quien, entre el número mayor por unidad menos el número menor por unidad. En este caso vamos a seguirnos de este esquema, siempre en cuando la incógnita esté en la parte inferior. Tenemos el caso dos. Cuando la incógnita está en la parte superior. No es similar, lo único que va variando es las flechas. Ya voy a multiplicar quien, el total de elementos se va a multiplicar con el número menor por unidad, luego lo voy a restar menos el total recaudado, luego se va a dividir entre el número menor por unidad. Voy a restar entre el número mayor por unidad. Y estamos observando que en la parte superior va a tener que estar nuestra incógnita. Veamos el ejemplo, no, utilizando este método del rombo, nos dice lo siguiente, el ejemplo, en un corral se contaron, dice 57 cabezas entre conejos y gallinas y 178 patas. ¿Cuántos conejos existen en el corral y cuántas gallinas hay? Veamos en la resolución. Ordenamos los datos de la siguiente manera. En este caso, como nos habla, contaron 57 cabezas y en total, ¿cuántos son? 178 patas. Y ahora lo que vamos a hacer, considerar en este caso, el número 4 es la cantidad de patas que tiene, ¿no? Y la mayor cantidad, en este caso, pues es el conejo, que es 4, y lo que es la gallina, pues tiene dos patas. Entonces, no sé cómo nos está preguntando, en este caso de también cuántas gallinas hay, ¿no? Lo voy a realizar siempre y cuando mi incógnita esté en la parte inferior. Hallando la cantidad de número de gallinas va a ser igual a quién? 57 multiplicado por 4 menos 178, dividido entre quién? 4 menos 2. Y el número de gallinas va a ser igual a 228 menos 178, sale 50, dividido entre 2, está saliendo, ¿no? El número de gallinas es igual a 25. Ahora hallando la cantidad de número de conejos, como bien sabemos, hay 57 cabezas, de las cuales, pues acá se está sumando la cantidad de cabezas que hay de conejos. Y lo que es gallinas, pero en este caso, como queremos saber la cantidad de conejos que hay, lo que tenemos es el total que es 57, vamos a restar menos el número de gallinas que nos ha salido 25. Y realizando esa resta, vamos a obtener que el número de conejos es igual a 32. Por lo tanto, tendríamos la respuesta, ¿no? 25 y lo que es 32. No sé si tienen dudas, ¿no? Con lo que se está desarrollando en esta parte, jóvenes y señoritas. Profesora, disculpa, ¿me podrías fijar de nuevo, por favor? Un momentito. Acá siempre en cuando no vamos a utilizar quizá la cantidad de gallinas, conejos, quizá nos pueden decir pavos, ¿no? Diferentes animales. Para lo cual, en este caso, en este lado se va a poner el menor cantidad que se tiene, que es 57. Pero nuestro ejemplo nos dice que hay 57 cabezas. Ahora nos dice que hay 678 patas. En este caso, vamos a tener que utilizar la cantidad de patas, que es 178. Y como si estamos utilizando la cantidad de patas, entonces, este número 4 y el número 2, estoy sacando de dónde? De lo que se refiere, pues, ¿no? A cuántas patas tiene el conejo y cuántas patas tiene la gallina. En este caso, nosotros tenemos en cuenta que la cantidad de patas de los conejos son 4 y la cantidad de patas que se tienen las gallinas son 2. ¿Y cómo yo voy a ubicar? En este lado siempre se va a ubicar el número mayor por unidad. Así dice nuestra fórmula. Y abajo vamos a ir ubicando el número menor por unidad, ¿no? Y en ese sentido lo estoy realizando. Y aparte también, ahora, las flechas, ¿no? Si, si, saber, voy a desarrollar utilizando si mi incógnita está en la parte inferior o está en la parte superior. En este caso, yo tengo, pues, o sea, dos opciones de poder ir encontrando. ¿No? Se van a dar cuenta, por más que utilicen con la otra fórmula que su incógnita esté en la parte superior, van a encontrar el mismo resultado que he ido obteniendo. Pero en este caso yo lo voy a desarrollar cuando mi incógnita esté en la parte inferior. Entonces, por eso realizamos estas flechas, ¿no? Que se va a multiplicar, luego acá se resta y luego de este mayor menos el menor se van a restar. Pero eso resta, se va a considerar en el denominador. Ahora, lo que se está hallando es la cantidad del número de gallinas. ¿Por qué? Es que abajo estoy considerando que hay dos patas. ¿De quién? Pues de las gallinas. Por eso es lo que estoy poniendo acá, que nos indica el número de gallinas. Y eso va a ser igual a quién. Lo único que me voy a guiar es de las flechas que están en la parte exterior. ¿Quiénes son? 57 por 4 menos 178. Y es lo que se está realizando. Luego, la otra flecha, que es la cantidad de patas del número mayor menos el menor, que sería, pues, 4 menos 2. Desarrollamos la multiplicación de 57 por 4, sale 228, menos 178 entre 2. Continuación, se realiza la resta de 228 menos 178, sale 50. Y lo voy a dividir entre 2. Y esa división nos sale 25. Eso es una de las preguntas que hemos ido obteniendo el resultado. La otra pregunta nos dice, ¿cuántos conejos existen en el corral? Si bien sabemos, ¿no? Si nos están diciendo que hay 57 cabezas entre conejos y gallinas, pues, tenemos que contar en este caso, ¿no? Todo, pues, los conejos más las gallinas, sumar sus cabezas son 57. Pero si yo ya estoy obteniendo acá el número de gallinas que me sale 25, entonces, ¿qué voy a hacer? La operación de la resta. ¿Para qué? Para poder obtener la cantidad de conejos que hay en el corral. En este caso, el número de conejos va a ser igual a quién? Bien, 57, que es el total, voy a restar menos la cantidad de gallinas, que es 25. Realizando esa resta, nos sale 32. No sé si sigue teniendo dudas con la explicación que se ha realizado. Gracias, profesora. Entendido. Muy bien. Por eso, les vuelvo a repetir. Esto de acá es el método del rombo. Ustedes pueden modificar también. ¿Qué me refiero? Pueden hacerlo de esta manera. Entonces, acá va a ser la operación de la multiplicación. Luego, esto de acá. Realizan la operación de la resta y acá ya sería lo contrario. Acá sería la operación de la resta. Acá, ¿qué es lo que van a hallar? Ya van a hallar el número de conejos. Cuando desarrollen, debe de salirles 32. Y luego hacen igual manera, sí, la operación de la resta y les va, tiene que salir 25. O sea, primero les va a salir 32 y el otro les va a salir 25. Eso es lo que se realiza en esos dos casos, ¿no? Del método del rombo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? En este caso, cuál nos está preguntando. Hemos estado viendo lo que es el método del rombo. Ahora vamos a ver el otro tipo de métodos operativos, que es el método de las operaciones inversas. Conocido también por el método del cangrejo. Y vamos a ir indicando a qué se refiere por el método del cangrejo. Nos dice que existen ciertos tipos de problemas de matemática, ¿no? Que se resuelven por el método del cangrejo. Lo cual permite encontrar su solución del problema en forma directa. Este método consiste en dos columnas. En la primera columna que se hace, se anotan las operaciones, o sea, las cantidades del problema y el resultado final. Además, tener presente lo siguiente. En caso de ganancia, se coloca el signo más. Siempre y cuando se conoce el valor numérico. Y en caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación. Es X. Entonces, compré cuatro más, voy a poner más cuatro. Y gané el doble de lo que tenía. Se refiere, multiplico por dos. En caso de pérdida, se coloca el signo negativo. Cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde. Se vende o se regala. En caso contrario, se coloca el signo de la división. Cuando no se conoce el valor numérico. Eso siempre y cuando se va realizando, pues, en la primera columna. Ahora, en la segunda columna, se empieza a resolver el problema desde el final hasta el inicio. Es decir, hay que ir retrocediendo. De ahí el nombre del método donde las operaciones que se realizan son operaciones inversas a la primera columna. Todo lo que se ha ido indicando, la definición sobre el método del cangrejo, vamos a ir viendo a través del ejemplo para poder comprender lo que quiere decir el método del cangrejo. El ejemplo nos dice, Iris tenía cierta cantidad de dinero. Por su cumpleaños, su mamá le dio 20 soles. Después, su papá le dio el triple de lo que ya tenía. A continuación, su padrino le dio 80 soles. Y en la noche, Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Al final, le sobraron 100 soles. Entonces, ¿cuánto dinero tenía Iris al principio? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. En este caso, estamos viendo el método del cangrejo. Nos dice o nos indica que se debe de realizar a través de dos columnas. De las cuales, en este caso, vamos a ir escribiendo en la primera columna tal como nos va indicando esas operaciones. Acá nos dice, ¿no? Iris tenía cierta cantidad de dinero. Eso es lo que vamos a tener que encontrar. Ahora nos dice, por su cumpleaños, su mamá le dio 20 soles. Cuando dice le dio, se está refiriendo, pues, a la operación de la suma. O sea, voy a sumar más 20. ¿Qué más dice? Entonces, después, su papá le dio el triple de lo que ya tenía. Entonces, se refiere, van a tener que multiplicar por 3. A continuación, su padrino le dio 80 soles. Entonces, si le está dando, voy a sumarle más 80 soles. Y en la noche, Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Quiere decir que vamos a dividirlo entre dos. La mitad se refiere a una división entre dos. Y al final dice que le sobraron 100 soles. Ya hemos ido indicándonos, en este caso, en la primera columna. Ahora, para pasar a la segunda columna, nos dice que debemos empezar la solución de la parte final hacia el inicio. Pero antes de nada, cada uno de ellos vamos a ir cambiándoles de signo. Si acá tenemos un signo positivo, al otro lado va a ser signo negativo, o sea, menos 20. Si acá yo multiplico por 3, al otro lado voy a tener que dividir entre 3. Ahora, acá estoy sumando, en este lado voy a restarle menos 80. Y finalmente, si estoy dividiendo, voy a tener que multiplicar. El número 100 ya no utilizamos porque de ahí vamos a empezar. Va a tener que subir. En este caso, no sube. Voy a ir anotando. Ahí está. En este caso, este 100 va a subir. Sube. Pero, ¿qué operación realizo? Multiplico por 2. Ahí está. Multiplico por 2. 100 por 2. Ese es igual a 200. Este resultado que me está saliendo voy a tener que subir. Va a subir. Luego, ¿qué dice? Debo restar menos 80. Por eso acá se está poniendo menos 80. 200 menos 80 sale 120. Este 120 que nos está saliendo como resultado, sube y realizo la división entre 3. 120 entre 3. ¿Y eso cuánto sale? 40. Este 40 va a subir. Y viene la operación de la resta con el menos 20, ¿no? Entonces, sería 40 menos 20. Eso de ahí nos sale 20. Entonces, al principio Iris tenía 20 soles. Eso es lo que se llama el método del cangrejo, ¿no? Empezar desde la última parte y luego ir subiendo hacia el principio para poder encontrar, en este caso, el dinero que tiene, pues, Iris. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, con la solución de este ejemplo. No, profesora, entendido. Está bien, profesora. Entonces, continuamos. Recién estamos viendo la parte teórica. Yo no estoy desarrollando todavía ejercicios. Entonces, ya este es el último método que vamos a ir aprendiendo, ¿no? El 3, el método de las diferencias, o también conocido por el método del rectángulo. Cuando un problema de matemáticas se refiere a pérdida total o pérdida unitaria, es decir, se comparan dos situaciones o momentos. Uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces, el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. Y vamos viendo a continuación el esquema. Tenemos acá el elemento A1 y el elemento A2 y la operación de la resta. En este caso, va a poner lo que sobra y abajo lo que falta, ¿no? Y tenemos la operación de la suma. Lo que se va a hacer es que sobra más falta, vamos a, o sea, vamos a sumar y lo vamos a dividir entre A1 menos A2. En este caso, hay que tener bastante cuidado. Suponiendo que el A2 es nuestro mayor número, entonces vamos a tener que empezar de A2 y luego voy a restar con quién? Con el A1, ¿no? En este caso, es supuesto que el A1 sea mayor y resto con el A2. No es que van a realizar siempre esta operación. Va a ir variando. ¿Para qué? Para que nos pueda salir negativo el resultado. Para eso es lo que vamos a ir modificando. Veamos el ejemplo. Si reparte 8 a cada uno, dice, le sobran 15 y si reparte 11 a cada una, le faltan 3. ¿Cuántas rosas tenía? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Vamos a utilizar en este caso. El método, ¿no? Del rectángulo, en primer lugar, nos dice, si reparte, dice, 8 a cada uno, ¿no? Le van a sobrar 15 rosas. Acá arriba sobra y abajo es falta. En este lado es lo que sobra 15. ¿Qué más dice? Si se reparte 11 a cada una y está 11 a cada una, le falta 3, o sea, 3 rosas. En este caso vamos a sumar 15 más 3, ¿no? El número de amigas sería 15 más 3. Ahí está, 15 más 3. Y lo voy a dividir entre quién. Bueno, en nuestra fórmula dice 8 menos 11, ¿no? En este caso. Pero yo les he dicho que debe de ser del número mayor menos el número menor. Mayor es 11. Voy a restar el número menor, que es 8. Por eso acá tenemos 11 menos 8. El número de amigas va a ser igual a quién, 15 más 3 es 18. Dividido entre 11 menos 8, nos sale 3. Dividiendo 18 entre 3, ahí nos sale 6 amigas. En total son 6 amigas que va a tener que repartir esas rosas. ¿Quién? Claudio. Pero la pregunta no nos dice que cuántas amigas tiene Claudio. La pregunta nos dice cuántas rosas tenía. En este caso, calculando el total de rosas que tenía, vamos a decir lo siguiente. El número de rosas va a ser igual a quién, al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas que regaló, más lo que le ha sobrado. Empleamos el primero. Entonces, el número de rosas va a ser igual a quién, número de amigas que es 6. Cantidad de rosas que ha regalado. O sea, me refiero que esta primera voy a desarrollar o quizás hay algunos van a desarrollar de esta segunda. Yo estoy desarrollando con la primera, que es 8. 8 rosas que ha regalado, luego lo voy a sumar, más lo que le sobró, en este caso es 15. Sería 6 por 8, 48 más 15, 63 rosas. Entonces, en la respuesta sería que tenía 63 rosas. Si ustedes quieren desarrollar con la segunda, ¿qué hacen? Pues, este 11 multiplican por la cantidad de amigas, que sería 11 por 6, nos sale 66. Pero acá, como nos dice que le falta, nos voy a restarle menos 3 rosas. 66 menos 3, sale 63. Si sale la misma respuesta. Y lo utilicemos cuando sobra o quizás cuando va a faltar. Ya, pero acá va a variar. Si le falta, acá va a estar el signo menos. Ya no va a decir lo que sobró, sino va a decir lo que faltó. Porque esta de acá, de 3 rosas, es lo que falta. ¿Alguna duda está ahí, jóvenes y señoritas? No hay ninguna duda, vamos continuando. Ahora sí, con los ejercicios de aplicación. 1. Al preguntarle a Pepito, dice, por su edad, él contestó diciendo lo siguiente. Si le agregas 10 al resultado, lo multiplicas por 5. Y enseguida le restas 26 para luego extraerle la raíz cuadrada. Y por último, lo multiplicas por 3, obtendrás 24. ¿Cuál es la edad de Pepito? Nos dice la pregunta. ¿Qué método vamos a tener que utilizar para la solución del ejercicio, jóvenes y señoritas? ¿Es el método del rombo? ¿El método del cangrejo o el método del rectángulo? ¿Cuál de los métodos vamos a tener que utilizar, jóvenes, para la solución del ejercicio? El método del cangrejo. Muy bien, muy bien, el método del cangrejo. Entonces, las operaciones son, cuando es el método del cangrejo, vamos a tener que escribir tal como nos va indicando en nuestro ejercicio, en la primera columna. ¿De dónde vamos a empezar de acá? Si le agregas 10, o sea, vamos a tenerle que sumar más 10. Entonces, al resultado lo multiplicas por 5, se le multiplicamos por 5. Y enseguida le restas 26, o sea, menos 26. Para luego extraerle la raíz cuadrada. Ahí está la raíz cuadrada de un cierto número. Y por último, lo multiplicas por 3, lo multiplicó por 3 y obtendrás 24. Ahí está, estoy obteniendo 24. Las demás anteriores tienen que estar de acuerdo con su signo que va indicándonos. El único que no va a estar quizás con su signo, en este caso, o escrito, va a tener que ser el número 24. El último valor. ¿Qué hacemos luego en la segunda columna? Vamos a ir cambiando, en este caso, los signos de lo que tengo más 10, voy a poner menos 10. El otro que se está multiplicando, voy a tener que dividir entre 5. Tal que sigue. El menos 6, voy a poner más 26. Ahora acá yo tengo, cuando es raíz cuadrada, jóvenes y señoritas, nunca deben de olvidarse que va a tener que ir como potencia. ¿Quién? El número 2 nada más. Cualquier base que va a tener, lo voy a elevarle al cuadrado. Ahora sí, acá tengo la operación de la multiplicación, acá va a tener que dividirse entre 3. Ahora este valor de 24 recién va a subir. Ahí tendríamos de esa manera. 24, o sea, va a ser igual a ¿quién? ¿No? En este caso, como está subiendo, lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre 3. 24 entre 3, ese es igual a 8. Ese valor 8 que nos está saliendo, vamos a escribir en otras palabras, quiere decir que es A. Y lo elevamos al cuadrado. 8 al cuadrado quiere decir, pues, 8 por 8 y eso sale 64. 4. Ese resultado que va saliendo, nuevamente va a subir, pero ya voy a tener que sumarle más 26, que sería 64 más 26, sale 90. ¿Qué hago luego? Ese valor de 90 va a subir. ¿Y qué operación sigue? Voy a tener que dividir entre 5. 90 entre 5, ese es igual a 18. Y ese valor de 18 va a subir. Ahora que tengo acá, menos 10, voy a poner, pues, ¿no? Menos de 18, menos 10, eso de ahí nos sale 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá la pregunta nos dice, ¿cuál es la edad de Pepito? Y en realidad, todo lo que se ha ido hablando es referido a la edad. Entonces, en la respuesta vamos a ir indicando que la edad de Pepito es 8 años. ¿Alguna duda está ahí, jóvenes y señoritas? ¿Qué es la edad de Pepito? Continuamos. Dos, una coleccionista, dice, pensó comprar 10 tarjetas y entonces le sobran, dice, 24 soles. Pero si compra 14 tarjetas, le faltarían 32 soles. ¿Cuánto cuesta cada tarjeta? ¿Qué operación vamos a realizar, jóvenes y señoritas, para la solución del siguiente ejercicio? Método del rectángulo. Muy bien, el método del rectángulo. Ahí está, ahí estamos teniendo. En primer lugar, nos dice que 10 tarjetas, ¿no? Está comprando y nos habla de que sobran 24 soles. Pero dice, si compra 14 tarjetas, le faltarían 32 soles, ¿no? Y acá nunca olvidarnos, acá va a estar el signo menos y en este lado el signo más. Ahora, el costo de la tarjeta, ¿va a ser igual a quién? Bien, 24 más 32 dividido entre quién? En este caso es mayor 14, voy a restar con el número 10. Por eso acá se ha puesto 14 menos 10. Continuamos, sumando 24 más 32, eso ya ahí nos sale 56. Dividido entre 14 menos 10, sale 4. Vamos a dividir 56 entre 4, nos sale 14. Entonces, en la respuesta vamos a decir que cuesta 14 soles cada tarjeta. De esa manera se va desarrollando lo que es el método del... RON. Disculpen, del rectángulo. Hay que tenerlo en cuenta de cuál de las operaciones vamos a tener que utilizar para dar una mejor respuesta. Nuestro ejercicio. Vamos a ver. Ejercicio 3, dice, en el salón de clase el peso promedio de cada alumno, dice, es de 75 kilogramos y de cada alumna 60 kilogramos. Si el peso total de todos es de 4,200, tira de 4,020 kilogramos, o sea, nos dice la pregunta, ¿cuántos alumnos hay? Si en total son 60. ¿Qué método utilizaremos? ¿Qué método utilizaremos acá, jóvenes y señoritas? El método del rombo. El método del rombo. En este caso vamos a tener que utilizar el método del rombo, del cual vamos a tener en cuenta, pues, no de qué manera, o sea, vamos a ir colocando esos datos. En primer lugar, ordenamos los datos de la siguiente manera. Ahí está. En este lado estoy poniendo el total, ¿no? Nos está diciendo si en total dice hay 60 alumnos. En este lado estoy considerando el total en este. Acá es el total de elementos, acá es el total recaudado, es en la forma general. Nos habla de kilogramos, que sería 4,020. Ahora, en la parte superior vamos a poner la mayor cantidad en kilogramos y en la parte inferior el menor cantidad en kilogramos. Por eso se ha puesto 75 y 60. Este ejemplo yo lo voy a desarrollar por los dos casos. O sea, el caso 1, cuando, en este caso nuestra incógnita, esté en la parte 3. Inferior. Yo digo el otro método, lo voy a hacer cuando mi incógnita esté en la parte superior. No me esté pidiendo, por ejemplo, de lo que es alumnos, pues, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuánto va a tener que ser su peso de cada? Vamos a ir desarrollando. En primer lugar, con esa forma que nos está diciendo, ya no puedo olvidarse lo que van a tener que hallar, es, ¿qué cosa será? ¿El número de alumnos o el número de alumnas? ¿El número de alumnos o el número de alumnos o el número de alumnos? ¿Alumna? ¿Por qué? Es que acá está alumno y en este lado es alumna. Y en lo que se va a hallar es de número de alumnos. Y eso va a ser igual a quien. El 60. Multiplico por 75. Luego viene menos, 4.020. Y acá vamos a tener 75 menos 60. Continuamos, número de alumna. Va a ser igual. ¿Cuánto sale 60 por 75, Jóvenes? 4.500. Está 4.500 más 4.020. Ahora abajo, 75 menos 60. No sale 15. Ahora, ¿cuánto sale la diferencia de 4.500 menos 4.020? ¿Cuánto sale la diferencia de 4.500 menos 4.020? ¿Cuánto sale la diferencia de 4.000? ¿Cuánto es la resta? 480. 480. Entonces tendría 480 dividido entre 15. ¿Cuánto será? 32. Vamos a decir que el número de alumna. ¿Cuántos indicaron? 32 Lo que ha hallado es el número de alumnos, pero la pregunta dice, ¿cuántos alumnos hay? Ahora hallando El número de alumnos Y sabemos que son 60 alumnos Y encontré que hay 32 alumnos, voy a restar 32, ¿no? Sería 60 menos 32, ¿cuánto sale? 28 Entonces, hay 28 alumnos Eso sería, ¿no? Con respecto De la solución Pero, quizás con el otro método Voy a hacer ese mismo ejemplo Con el otro método Como nos está preguntando El número de alumnos que debe de estar, pues no, en este lado la incógnita En realidad, esta forma deberíamos de desarrollar, ¿no? Pero quizás nos olvidamos y no sabemos Pero al final se van a dar cuenta que sí debe de salirnos también 28 Entonces, en este caso Vamos a decir que el número de alumnos, porque ya es alumnos, porque arriba está el mayor, que es alumnos Va a ser igual Bien, 60 por 60 Guiándome de la flecha Menos 4.020 ¿Qué hago luego? Voy a poner 60 Y voy a restar con 75 Entonces, tenemos acá el número de alumnos El número de alumnos El número de alumnos Va a ser igual ¿Cuánto es 60 por 60? 3.600 Vamos a restar Menos 4.020 ¿Y cuánto será 60 menos 75? 15 Pero negativo O sea, menos 15 El número de alumnos Va a ser igual ¿Cuánto es 3.600 menos 4.020? 420 420 Pero negativo, ¿ya? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Es que se está haciendo la operación de la resta, pero del número mayor menos el número menor Mayor es 4.020 Estoy restando menos 3.600 Y sale 420 Ahora el signo se va a considerar del número mayor, que es, en este caso, tiene signo negativo Todo ello lo vamos a dividir entre menos 15 ¿Cuánto será 420 entre 15? 28 28 28 Si han dado cuenta, estamos llegando a la misma respuesta que habíamos indicado No, no, pero que habíamos hecho unos ciertos procedimientos para poder obtener cuántos alumnos se va a tener En este caso, sería 28 Y si yo divido menos entre menos, sale positivo Ya no es necesario ir colocando el signo negativo Por lo tanto, nos está saliendo 28 No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas No, profesora No, profesora Vamos a ir desarrollando Otro ejemplo Un momentito Voy a ir indicando, en este caso, otro ejercicio Ya sería el ejercicio 4 Ahí vamos continuando Bueno acá estaba escrito Ahora tenemos acá el ejercicio 4 Dice para pagar una deuda De 130 soles Dice empleo billetes de 10 soles y 5 soles ¿Cuántas monedas de los 25 con que pagó dicha suma Son de 5 soles? Veamos en la resolución ¿Qué método aplicamos a cajones señoritas? ¿Qué método aplicamos a cajones señoritas? ¿Qué método aplicaremos? Método del rombo Método del rombo Vamos a hacer el método del rombo Entonces ordenamos los datos de la siguiente manera Ahí está Nos indica en este caso Cuántas monedas de 25 O sea tenemos de 25 En este caso nos habla de billete de 10 Y monedas de 5 Ahí tenemos 10 y 5 Y en este lado Es el total de deuda que se debe de pagar Pero como nos preguntan ¿No? En este caso Con qué dicha suma O sea son de 5 soles Quiere decir pues que en la parte inferior Va a tener que estar nuestra incógnita Entonces para ello Lo que se está realizando es el caso 1 Cuando la pregunta posa o la incógnita Está en la parte inferior Ahora vamos a decir que el número de monedas De 5 soles ¿Por qué hablamos 5 soles? Porque es lo que vamos a hallar Si las flechas estuvieran en diferente posición Ya sería número de monedas Diría en este caso Ya sería número de billetes de 10 soles Y hay que tener bastante cuidado Según la pregunta que nos va indicando Entonces va a ser igual a quién El número 25 que se va teniendo Voy a multiplicar con quién Con 10 Luego voy a restar con quién Con 130 Dividido entre quién 10 menos 5 Y el número de monedas O sea de 5 soles Va a ser igual a quién 25 por 10 sale 250 Menos 130 Dividido entre 5 Porque 10 menos 5 es 5 Realizando la resta De 250 menos 130 Nos sale 120 Dividido entre 5 ¿Cuánto será? 24 24 24 24 24 Un ratito Otro para plantearles Un ratito No hay indicado que sale 24 Ahí está Número de monedas De 5 soles Es igual a 24 Y eso sería la respuesta Porque nos está pidiendo ¿No? De las monedas De 5 soles Pero si en caso La pregunta Haber sido Con los billetes De 10 soles Entonces hubieran realizado 25 por 5 Luego hubieran Restar menos 130 Y hubieran dividido Entre quién Entre la diferencia De 5 Menos 10 Como en ambos Veres Salir negativo Se convierte positivo Y ahí les veré salido ¿No? La cantidad De en este caso De billetes Que va a tener Que utilizar De ¿De cuánto? De 10 soles Veamos Un ratito A ver Que hace un micro Otro ejercicio Ya un último ejercicio Tenemos ahí el ejercicio 5 Nos dice La edad de Luis Dice Se duplica Y al resultado Se le suma 12 Para luego Dividirlo Entre 15 Al resultado Se le extrae La raíz cuadrada Para finalmente Restarle 2 Obteniendo 0 años ¿Cuál es la edad De Luis? ¿No? Para la resolución Lo que tenemos Que hacer Es las operaciones En este caso Vamos a utilizar El método Del cangrejo En primer lugar Nos indica ¿No? Que la edad De Luis Se duplica O sea Lo multiplicamos Por 2 Y luego Al resultado Se le suma 12 Y está 12 Para luego Dividirlo Entre 15 Se divide Entre 15 Al resultado Dice Se le extrae La raíz cuadrada Ahí está La raíz cuadrada Para finalmente Restarle O sea Menos 2 Y se va Obteniendo 0 ¿Qué hacemos luego? Hacemos en la segunda columna Cambiamos de Los signos De lo que está Multiplicando En el otro lado Va a estar Dividiendo El otro Si está sumando Va a tener Va a tener Que restar El otro Si está Dividiendo Se va a tener Que multiplicar Yo le dije Si nos habla De la raíz cuadrada Vamos a tener Que En este caso Llevar como exponente Cualquier base Elevado al cuadrado Y el otro Vamos a tener En cuenta Si en este caso Se está Restando al otro Vamos a tener Que sumar Ahora este valor Que se tiene 0 Que se tiene 0 Sube Luego lo voy a sumar Más este 2 0 más 2 Es igual a 2 Ahora este 2 Va a ser Como que Digamos De la letra A ¿No? Que sería 2 elevado al cuadrado Y 2 al cuadrado Quiere decir 2 por 2 Es igual a 4 Este 4 va a subir Luego se va a tener Que multiplicar Con 15 Que sale 60 Y 60 Sube nuevamente Ahora vamos a restar Menos 12 Nos sale 48 Ahora este 48 Va a subir Y se va a dividir Entre 2 Y eso está saliendo Unos 24 Entonces en la respuesta Vamos a decir Que la edad de Luis Es 24 años Eso sería No hay El ejercicio 5 ¿Alguna duda? Está ahí jóvenes Y señoritas No profesora Eso sería todo Con respecto A la clase Del día de hoy Si en caso Por ahí Tuvieran alguna duda Me van escribiendo Mi número personal Para poder Ayudarles Las dudas Que tengan Hasta luego Jóvenes Nos estaremos viendo En la siguiente clase Hasta luego Hasta luego Cuídense Adiós Gracias.